Cumbia Con cariño Para Colombia Si te has de marchear A Dios que te vaya bien Y si me haces falta Lloraré por tu querer Comprendes que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil culpar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Y nos vemos En el Festival de Colombia en Misisaga Con la típica hispana Música Si te has de marchear Adiós que te vaya bien Y si me haces falta Lloraré por tu querer Comprendes que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es posible culpar Difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabe bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabe bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe en mi tesoro? Que si me falta de amor Yo muero Más te quiero y te adoro Más te quiero y te adoro